¡Hola a todos! Yo soy Cersa y hoy vamos a hacer un viaje al Polo Norte para construir el taller de Papá Noel. Así es chicos, estuve juntando un montón de dinero para construir el mejor taller do mundo do Roblox. Y esto funciona así, ustedes en los comentarios dicen qué es lo que quieren para Navidad y yo mismo con mis manitas lo voy a construir en el taller de Papá Noel para que se los envíe directo a sus casas. Así que dejen en los comentarios qué quieren y vamos a empezar a construir. ¡Toma! ¡Mirá qué linda nievecita! Camino número uno. Ah, pero el taller de Papá Noel va a ser gigante. Va a ser gigante. Las paredes de la entrada, muy bonito. Lucecitas porque si no Papá Noel se va a patinar, se va a caer, se va a romper el culito y no va a poder venir con el trineo. ¿Qué más tenemos? Unos asientitos para que descanse porque pobrecito está viejo. Se tiene que sentar de vez en cuando. ¡Pinitos! ¡No! ¡Qué lindos los pinitos con caramelo gigante! ¡Oh! ¿A qué más? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¡Pilones! ¡No me sale! ¡Ah! ¡Nieve! Bueno, eso. ¡Nieve alrededor! ¡Y tenemos un muñeco de nieve! ¿Qué quiere construir un muñeco de nieve? Pero no sé cómo es la canción. Y le podemos poner... ¡Toma los brazos! ¡Mirá! ¡Está bailando! ¡El acerejé! ¡Arre! ¡Regalos! ¡Que Papá Noel me dejó regalos! ¿Cómo los agarró? Ah, le toque caminar arriba nada más. ¡Toma, Papá Noel! ¡Ya me está regalando cosas! ¡Y mira qué lindo que queda el muñeco de nieve! ¿Qué más podemos comprar? ¡Uh! Pero me tiró regalos por todos lados, Papá Noel. ¡Ah! Son con click, no pasándole por arriba. Ahora sí entiendo. ¿Y esto qué es? Elf... Soport... Soporte... ¡Ah! ¡La casa de los elfos! ¿Pero cómo entramos por aquí? No son demasiado grandes estos elfos. Le compramos las paredes. ¡No! ¡Mirá qué lindas plantitas que tiene! La puertita de los elfos. Ahí le ponemos decoraciones. ¡Y mirá! ¿Qué le pasó a Black? Me parece que Black tenía... ¡Elfos! ¡Que vienen los elfos a trabajar! ¡No lo puedo creer! ¡No me la counter-strike! ¿Los elfos agarrarán los regalos que caen del cielo? Así no los tengo que agarrar yo. ¡Agarren los regalos, elfos! ¡No! ¡Que no los agarran! ¡Pero ayúdenme en algo, elfos! Se largó a nevar. ¡Se largó a nevar! ¡Justo, dale! ¡No veo nada! ¿Y dónde más tenemos que construir ahora? ¿Habrá adentro de la casa de los elfos? ¡Ah, sí! ¡Mirá qué podemos hacer adentro! No sé lo que acabo de comprar. A sillas, ponemos el fueguito, la escalera del segundo piso, lucecitas y para que escriban las cartas a los nenes que se portaron mal diciéndole, te vamos a regalar carbón, nene, porque te portaste mal en todo el año. ¿Y esto? ¡Toma! ¡Mirá, parece Cati! Pero en versión elfo. Bueno, igual mide lo mismo que Cati, ¿no? Porque es una enana. No, perdón, Cati, si estás viendo esto, no te enojes. Acá lo tenemos al elfo Papá Noel. Papá Noel, no. Patapollo. ¿Cómo lo voy a decir Papá Noel a Patapollo? Se hice un desastre, Patapollo. No te enojes, Patapollo, pero es la verdad. A ver, abrimos más regalos. Y ahora, ¿podemos ir construyendo afuera? Sí, podemos. ¿Qué es esto, Camino? ¿No puedo poner trabajadores? Sí, toma. Un elfo que levanta los juguetes. ¿A quién no le gusta gastar Robux, chicos? Si estas navidades se compran Robux o le regalan Robux. Código Cerso en la tienda de Roblox para apoyar a Cerso. ¿Y una patineta puedo tener? Que ni en Navidad gané tantas cosas. ¿Tú más? ¿Tú ves la patineta? ¿Dónde está mi patineta? ¡Ahí está, mirá! ¡Tengo una patineta! Que tengo la patineta de Papá Noel. Bueno, es medio difícil de controlar. Vamos a guardarla por ahora. ¡Guardate! ¿No la puedo sacar la patineta? ¿Cómo saco la patineta? ¡No la puedo sacar! ¡No! Que tengo que... ¡No! Bueno, después de pasar a la murición, pude sacarme la patineta. ¿Y esto qué es? Slide props. Esto es para... Ah, no. Las cosas del costado. Ok. Acá trago más caminito. Y este lugar también es de elfos. ¡Sí! Pero acá lo... ¡Mirá, mirá, mirá mi elfo! ¡Mirá mi elfo pelado! ¡Mi elfo pelado va levantándolo! ¡Pero va corriendo a la velocidad de las luces! ¡Flash! Mi elfo pelado me va levantando a los juguetes. Ahí le ponemos más decoración a la casa. No podemos entrar. ¿No? No. Esa sí que es chiquita. Esto tenemos más camino. ¡Pero cuántas cosas hay! ¡Mirá, mirá! Todo lleno de postes, de palitos. ¿Y este lugar qué es? ¡Otra casa de elfos! Decime, por favor, que este sí es el taller. ¡Hay una mesa gigante! No. ¿A qué es donde vienen a comer? ¡Tomá! ¡Mirá qué rico! Un chocolatito caliente. Una paletita. Están re contentos de los elfos. ¡Mirá! Y un arbolito de Navidad. ¡Qué espíritu navideño que tienen los elfos! A ver. Sí. Me parece que lo decoramos y lo hicimos más grande. ¡Mirá! ¡Mirá qué bonito el lugar eso de los elfos! ¿Qué es esto? ¡Tumá la entrada! Para acá me parece que sí vamos a ir a la fábrica, ¿eh? Para acá tiene pinta de que vamos a ir a la fábrica. Vamos a decorar un poquito. Voy a ir a agarrar, me parece que, el dinero de allá también ahora. ¿Qué puedo comprar un super elfo? ¿Qué es el super elfo? Para, para. Esto lo tenemos que ver. ¡Código Cerso! ¡Es la tienda de Robux! ¡Yá, ñá, ñá, ñá! Y lo compramos. ¿Dónde está el super elfo? ¿Dónde está el super elfo? No me hagas que es patapollo porque no te creo. ¡Ay, mirá el super elfo! ¡Quemé 52 centímetros el super elfo! ¡Mirá! ¡Es un elfo gigante! ¿Cuándo vieron un elfo gigante? En el canal de Cerso nada más. Vamos a decorar con nievecita por acá. Un poquito por acá. ¡Mirá! Una fuente congelada. A ver, patapollo, tirate adentro. ¡Para! Vamos a hacer que patapollo se banie. ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Mirá la patapolla ahí arriba! Y acá tenemos también a Chamiku que está dentro de la fuente. Ahora te vas a congelar. Ya existe pollo Noel. ¡No, no, no! Mi plan era que se metan ahí para congelarlos y meterlos en el freezer y poder comerlos después. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! Quería que se congelen para meterlo en el congelador y comérmelos en Navidad. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si se hicieron cuenta, pero me están dando mal el teclado. La S toca como cinco veces seguidas. ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer... ¡No, casca nueces! ¡Le vas a cascar las nueces a los nenas que se portaron mal! ¡Es re malo, era no mentirio! ¡Pedazo de árbol enojado! ¡Que están re... ¡Un tiranosaurio! Yo siempre quise un tiranosaurio. Acá tenemos... No es la fábrica de... ¡Papá Noel! Soy tu fan, Papá Noel. No es la fábrica de juguetes, pero venden juguetes acá. Yo quiero llegar hasta la fábrica. Quiero ir a donde está la fábrica donde Papá Noel hace todos los juguetes. A ver, ¿qué hay más acá? Acá tenemos más caminos. ¿Esto es parte de la fábrica? No tiene... ¡Oh, para! ¡Un elfos haciendo espadas! ¡Sí es parte de la fábrica! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé, pero es parte de la fábrica de Papá Noel. Me parece que voy a tener que ir a buscar más dinero para seguir. ¡Que el señor Black viene a arruinar la Navidad! ¡Le vamos a pisar la cabeza! Mirá que voy a llevar a Papá Noel y te va a pasar con todos los trineos y con todos los renos por arriba de la cabeza. ¡Ah! Dice... ¡Tocá! ¡Tocá de acá! ¡Rajá de acá, Black! ¡Ahí está! Nadie va a arruinar la Navidad mientras Cerso esté presente. ¡No voy a mentir! Se está poniendo un poco caro esto, pero tenemos que terminar por el bien de la Navidad. Toma, hacemos el camino o no, pero primero creo que va a terminar esta fábrica. Esta fábrica es de las espadas de madera, ¿no? Sí, esta fábrica es de madera. Tenemos que llegar hasta los juguetes buenos. Esto de madera. Toma, mirá. Unos cubitos de madera como en Minecraft. Y me parece que le falta la puerta nada más, ¿eh? Mirá, mirá qué linda fábrica, pero necesitamos hacer más fábrica todavía. Que Papá Noel tiene que hacer un montón de juguetes. ¡Eh, enano! No creo que esté bien que estés grafiteando las paredes, ¿eh? Papá Noel se va a enojar. No sé, vos fíjate. Acá compramos un poquito de madera para la fábrica, pero pedazo de cosas. Está re bien hecho este Tycoon, ¿eh? ¿Y esto de acá qué es? ¡Ah! Ahora sí terminamos esta fábrica. Ahora sí que terminamos la fábrica y siguen los caminos. Lo que son los caminos de la vida, ¿eh? ¿Y esto? ¿Entrada qué? ¿Entrada de qué? ¿Qué hay acá? ¡Ah! ¡Para comprar árboles! Acá venden árboles de Navidad. Con razón. Eso sí me va a dar más dinero. Lleven sus arbolitos. Sus arbolitos fresquitos de Navidad. ¿Qué tiene diferente hoy, Black? ¿Te hiciste el peinado? ¿Te teniste el color del pelo? ¡Ah, no! Que se pintó los labios hoy. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Pero quién es tu hijo? ¿Qué sé yo quién es tu hijo? A tu hijo yo no le hice nada a ningún hijo. Mis elfos malignos se acabarán con este lugar. Vamos a tener que... Ahora voy a comprar armas, ¿eh? Ahora vamos a comprar armas a ver quién defiende mejor el polo norte. Espera, ¿no le hiciste nada? No. Yo no lo toqué. No le hice nada. ¿Quién es tu hijo? No sé ni quién es. Ah, ok. Ah, listo. Ya está. Nos salvamos. Ven que hablando se soluciona la gente con... Sí le hizo, le hice Patapollo. Patapollo, te voy a afunar. Patapollo, ¿cómo vas a decir eso? Le pegó y tiró a la hoguera. Yo lo vi. Patapollo, ¿podés cerrar esa boca que no tenés un segundo? Y gritó... ¡Bata, Patapollo! Me haces quedar mal. ¿Qué vamos a estar teniendo el caminito, la verdad, eh? Con todo decorado. A ver, ¿qué más tenemos acá? Otra casa de los elfos. Y otra... Ah, no. ¿Y esto qué es? ¿Una mina? ¿Tienen una mina? Para, para, para. Acá es el lugar para que descansen. Perfectito. Así no les pega el sol. Fueguito para no congelarse. Y tenemos minas. ¿Me puedo... ¿Me puedo subir al tren? ¿Me puedes llevar el tren? Llevame el tren. ¡Mirá, me lleva el tren! ¡Chu, chu! ¡Vamos dando vueltas alrededor de las minas de los elfos! Algo me dice que estamos llegando al castillo de Papá Noel, eh. Black llega acá. Tengo miedo de que me quiera atacar. Algo me dice que estamos llegando a la parte donde vive Papá Noel. Porque esto se está poniendo súper bonito. ¡Mirá! ¡Mirá! Esta es la entrada. Esta es la entrada. Yo no sé. Seguramente es que ahora llegamos a la fábrica de Papá Noel o a su casa. Sería mejor a su casa. ¿Te imaginás la casa de Papá Noel? ¡Mirá qué lindo! ¡Mirá qué linda la bola ahí de nieve! Por favor, quiero llegar a la casa de Papá Noel. ¿Qué es esto? ¿Un hombre de nieve confundido? No, pero le falta un ojo. Está diciendo, oh, por Dios. ¿Quién hizo eso? Como que le armaron remar el muñeco de nieve. No, que le hicieron a mi tío Tom, me está diciendo. Tenemos cosas todavía acá de Santa. Acá dice algo de Santa. Toma, ¿y este puente? Y esta parte de arriba que no lo había visto. Camino a no sé qué de Santa. Pero está lleno de cosas este juego. Que está llenísimo. Esto, camino de Santa. Allá arriba está Santa. Pará, 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 pará. Porque creo que acabamos de encontrar un lugar copado, ¿eh? Creo que acabamos de encontrar un lugar donde puede llegar a estar Santa. Pero, pará, vamos a terminar esto de acá abajo. Vamos a hacer un molino. Decía acá. Ahí está. Mirá qué lindo molino. Uh, hay que hacerlo de apartes el molino. En serio. Que nos vamos a gastar todo el dinero en el molino. Dale. Pedazo de molino que nos acabamos de hacer, ¿eh? Es gigante este molino. Pará, ya no sigue. Ah, después me tengo que fijar. Porque seguramente todo esto de acá también tenga cosas. Pero quiero hacer lo de Santa de allá arriba. Vamos directo allá arriba. Tenemos más molinos por acá. Mirá, un molinito. Por acá tiene que estar lo de Santa. Sí, 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 sí. Las escaleras. Las escaleras llevan... Tomó, regalos gigantes. Las escaleras tienen que llevar hasta la casa de Papá Noel. La casa de Santa Claus. ¡Tú más! Yo te dije que tenía un castillo. Yo te dije que tenía un castillo. Mirá qué ped... Me caí del castillo. ¿Para qué tenemos que ahora subir? Me caí del castillo. Perdón, Santa. No quiero que haya un muerto en tu casa. Ahí está. No, es gigante. Por favor, decime que tiene un lugar para sentarse. Que tiene ahí un trono gigante. ¿Y esto? Mirá, están los elfos. ¿Y dónde está Rudolf? El arbolito de Navidad. Quiero a Rudolf. ¿Dónde está Rudolf? No me voy a ir de acá sin conocer a Rudolf, eh. Está preparando una cena gigante, Papá Noel también, eh. Para que vengan todos a cenar. ¿Y esto? ¡El escritorio de Santa! ¡Tomá! Yo te dije que tenía un trono. ¿La carta es para Santa? ¡Tomá! ¡Qué bonito! A ver, ¿qué más tiene Santa? ¿Le cerramos la pared? ¿Libros? Está bien, porque Santa tiene que saber leer. Un montón de feitos ahí para mantenerlo calentito. ¡Qué lindo! Yo quiero que aparezca Santa. Seguro que Santa aparece al final, ¿no? Ah, pará, que tenemos parte de arriba del castillo. Me caí por la escalera. Tenemos parte de arriba del castillo. Capaz que esté en su habitación mimiendo. ¿Cuántos pisos tiene este castillo? ¡Ay, Dios, qué gigante! ¡Tomá! ¡Que tiene una super torta, Papá Noel! ¡Tomá! Mirá la pedazo de cocina que tienen los elfos ahí trabajando. Galletitas ahí en el lugar de las galletitas. Para que vengan invitados y repartirla a todo el mundo. Madre mía, yo quiero un castillo como el de Papá Noel, ¿eh? Yo quiero un castillo como el de Papá Noel. Voy a comprar estas escaleras ahora que puedo. Me compré el autojuntar dinero porque si no, tengo que hacer 25 viajes, entre ir y volver todo el tiempo. A ver qué más tiene. Me parece que ese piso estaba bastante vacío. Y mirá acá. Lo estamos viendo todo desde arriba. ¡Oh, tiene el piso lleno de nieve! ¡No, dale, me tiraste! ¡Papá Noel, te quedaste estramado en la chimenea! ¡Yo te ayudo! ¡Dale, Papá Noel, que vos puedes! ¡Dale, Papá, que está muy gordo y no pasa! ¡Ahí terminamos el castillo! ¡Pero qué pedazo de castillo que tiene Papá Noel, eh! Lástima que justo se puso a nevar, pero lo podemos ver bien ahí. ¡Qué lindo vivir con Papá Noel! Tenemos demasiadas cosas para comprar acá. Vamos a empezar a comprar todo rapidito porque si no, no vamos a llegar para la Navidad. ¿Qué estoy haciendo? Un corral. ¿Van a estar los rinos acá? Por favor, quiero conocer a Rudolf. Por favor, quiero conocer a Rudolf. ¿No están acá? ¿No están acá? Por favor, quiero que estén acá. Cortina, sí. ¡Ay, la comida! ¡La comida de ellos! ¿Y Rudolf? ¡Quiero conocer a Rudolf! ¡Sí! ¿Rudolf? Hola, ¿conocés a Rudolf? ¿Sabés dónde está? Por favor, capaz que Papá Noel como Rudolf es especial. ¡RUDOLF! ¡Sí, Rudolf! ¿Lo puedo montar? ¡Puedo ir con Rudolf y vuela! ¡Que Rudolf vuela! No lo puedo creer. ¿A dónde me vas a llevar, Rudolf? Eh, Rudolf, te quedaste trabado. ¡RUDOLF! ¡No, Rudolf! Yo pensé que me querías, Rudolf. ¿Por qué me abandonaste así? Me da intriga saber cómo es todo de este lado, porque allá al fondo vi que empieza la fábrica de los juguetes y quiero terminar de hacer todo antes de llegar a la fábrica. Hay un montón de cosas de este lado también que no habíamos visto. ¡Un iglú! ¡Toma! Hay un oso polar acá adentro. ¿Armas? ¿Hay armas? ¡Ah, no, peguero! Está creyendo el pingüino ahí. Con fuego de hielo parece o algo así. No sé, rarísimo. Un fuego azul. Ahí construimos más lugares de los pingüinitos. Tiene de todo Santa Claus en el Polo Norte, la verdad, ¿eh? Un lugar de patinaje para pingüinos, bolas de Navidad. ¡No, me está gustando un montón esto! Tienen de todo. ¡No, papá Noel! ¿Qué hiciste con el trineo? ¡Que cayó al piso! ¿Qué le pasó al trineo? Ah, no, que es un juguete. ¿Me puedo subir arriba del trineo? ¡Eh! Entre el reno que se cae del cielo y el trineo que está bugueado ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Acá tenemos el carrusel. Y ya no me queda mucho, ¿eh? Ya no me queda mucho, pero quiero completar todo antes de ir a la fábrica de los juguetes que está ahí. Creo que ya podemos empezar con el taller de Santa. A ver qué tan grande es el taller, porque me vienen tentando a llegar al taller desde que empezamos. Tumbo es grande, ¿eh? Tiene puertas grandes, ¿eh? ¿Santa estará acá? ¿Santa estará acá o sigue trabado en la chimera? Vamos a comprar todo sin verloques. Vamos a comprar todo así de una que quiero ver. Un trencito. Ok, parece que viene juguibugui acá. Parece que... ¿Y esto? Ah, pensé que iba a haber un trono gigante de este lado. ¡No! Está lleno de juguetes. Pero la fábrica... No se suponía que era la fábrica de esto. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están la máquina para hacer juguete? ¿Dónde están los elfos trabajando? Lo único que veo son juguetes tirados en el piso. ¡Por fin la fábrica! Van adentro de la bolsa, los hace acá el señor. ¿Y de dónde salen? ¡Oh, vienen por un tubo! ¿Pero dónde vienen los regalos? Miren del más allá, vienen cayendo del ticho. Es la magia de Papá Noel, chicos. Eso es lo que nunca vamos a entender. Es la magia de Papá Noel. ¿Y ahora para dónde tenemos que ir? Me parece que tenemos una parte más de elfos allá a la izquierda. Y por lo que... ¡Miren esos regalos! Tiene algo para comprar ahí arriba. Yo voy a ir hasta arriba de los regalos que debe ser algo divertido. ¡Vamos descarando los regalitos! ¡Papá Noel sí! ¡Dale! ¿Por qué lo atravesé? ¡Ahora sí! ¿Esto volará? ¡Santa! ¡Hola, Papá Noel! ¿Qué haces acá? Le falta la nariz, pobre Papá Noel. Y está Rodolfo adelante para vamos a ver eso. ¡Rudolf! ¡Sí, está Rodolfo! ¡Hola, Rodolfo! Te odio porque me tiraste al piso antes. Y creo que no nos queda mucho. Ya tenemos visitantes, tenemos alma y a pata pollo. Y de este lado, ¿qué podemos comprar? ¿Qué es este lugar? No dice el nombre. A ver... ¡Ah! El lugar de jengibre, ¿no? Me parece que acá va a estar el mundo de galletitas donde están los señores de jengibre viviendo. ¡Ahora sí parece una casita de jengibre, eh! ¿Qué es esto? Acabo de comprar acá un edificio gigante. Pero pedazo de edificio de jengibre. Yo quiero a una galletita de jengibre gigante. Lo único que pido es mucho. Y así quedó la parte de jengibre y todo el polo norte. Hicimos el castillo, el lugar de los regalos, el lugar de los renos, el lugar de los pingüinos. Absolutamente todo. Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias!